El Principito recibió a Récord TV antes de emprender el viaje hacia Europa. Luego de calificar con paso invicto en el hexagonal hacia Brasil 2014, Andrés Guardado aseguró que este tri le ilusiona. La selección yo creo que está yendo por un paso muy firme y con las cosas muy claras que tiene que hacer. Siempre hay cosas que mejorar, como el tema de la contundencia, que eso todos somos conscientes. No escondemos lo que nos hace falta o lo que hemos fallado, pero todo lo demás nos sentimos muy tranquilos y contentos y, te repito, firmes de camino a Brasil. Acerca del invicto de Chepo en partidos oficiales, dijo el jalisciense que les motiva a seguir extendiéndolo y hacer de este tri un grupo histórico. Sobre las expectativas de ir a Brasil a hacer historia, dijo el Principito que esa es la mentalidad del grupo, que por cierto, no piensa solo en el quinto partido. Yo que estoy afuera, a veces se nos valora más afuera que aquí dentro de nuestro país, hablando con compañeros de Brasil, hablando con compañeros de Argentina, franceses, todos dicen México está muy fuerte, México viene muy bien, en las Olimpiadas todos hablaban muy bien y de repente falta como que en México también nos la creamos, nos la creamos de que somos capaces de conseguir cosas importantes, de que en el mundo entero nos están viendo ya con gran respeto, de que nos ven como unos posibles candidatos a ser protagonistas y nada más es que nosotros creamos que podemos ser capaces de hacerlo y después lo más difícil que es llevarlo a cabo. Señaló Guardado sobre su carrera en Europa, que trabaja para dejar huella como lo hicieron Rafa Márquez, Hugo Sánchez y Luis García. La verdad que somos pocos los mexicanos que tenemos tiempo en Europa y que no solo eso, sino jugando, teniendo una continuidad. Entonces ese es un objetivo mío, Rafa lo consiguió bastante bien, Hugo lo consiguió bastante bien, Luis García yo creo que en el tiempo que estuvo lo hizo bastante bien, y así te puedo ir diciendo uno también, pero también muchos otros nombres que han ido, han estado un año, se han regresado, un par de años se han regresado, que es difícil, y que es complicado el ganarse un lugar, y no solo un año, dos años, sino a lo mejor toda tu carrera, y es uno de mis objetivos de que hacer toda mi carrera allá, el dejar huella como un jugador mexicano importante en Europa y que se me recuerde así, y yo creo que es por lo que trabajamos todos. Finalmente expresó que no ha sido fácil el periodo de adaptación con el Valencia, pero al final su objetivo es ser el hombro importante que fuera para el Depor. Me ilusiona hoy en día el tratar de ganarme un lugar en mi equipo, apenas voy llegando prácticamente llevo un par de meses, todos los cambios son difíciles, todos los cambios y más cuando vas a un equipo como Valencia pues tienes un tiempo de adaptación, donde tienes que buscar tu mejor forma, y estoy en busca de eso, estoy en busca de ello, tratar de llegar lo más pronto posible a eso, y poder llegar a ser algún día lo que fui en el Depor. Andrés Guardado, quien fue considerado el mejor mediocampista de la Liga Adelante, viajó la noche del miércoles a España, donde retomará el trabajo con el Valencia. Con imágenes de Oscar Ramírez, informó para Récord TV, Salvador Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!